Trabajo en equipo El trabajo en equipo es una de las más útiles herramientas para garantizar el incremento de la productividad de la organización, a la vez que permite valorar el comportamiento del líder, apreciar las habilidades individuales para potencializarlas y observar los procesos de comunicación, uso del tiempo, solución de conflictos y toma de decisiones. No obstante, no se debe abusar de su utilización y reconocer en qué casos es aconsejable hacer uso de él. Por ejemplo, hay ciertas actividades que se deben llevar a cabo de manera individual como lo son elaborar un discurso, leer los e-mails personales de trabajo y asignación individual de actividades. Veamos el siguiente caso. Un solo violín es espectacular. Aunque detrás del concertista existe todo un equipo encargado de luz, sonido, etc. Sin embargo, el día del evento uno solo sale al centro, actúa y se lleva los honores. No obstante, en otro extremo existe una buena orquesta filarmónica, por ejemplo, la de Bogotá, que en términos generales está conformada entre 75 y 90 músicos, los cuales normalmente están distribuidos en los siguientes instrumentos. Violines, violonchelos, fagots, contrafagot, contrabajos, cornos, trompetas, flautas, trombones, oboes, tuba, percusión, clarinetes, violas, arpa y piano. En ocasiones también están los timbales, marimba y bombo. Cada músico es experto y con todas las destrezas para interpretar su instrumento. No es común ver que existan músicos que puedan con absoluta propiedad interpretar otro instrumento. Nunca sonará igual. La ubicación de los instrumentos por grupos es intencional para garantizar el mejor sonido acompasado. No se concibe que los instrumentos se ubiquen sin algún orden. A una señal del director de la orquesta, quien hace parte del equipo, van saliendo a escena los sonidos de los instrumentos al compás de la batuta. En determinados momentos, todos interpretan armónicamente las notas de cada partitura y su sonido es inmensamente sublime. La participación voluntaria en el equipo llamado filarmónica, tanto por profesión como por el orgullo de pertenecer a esta orquesta, está enmarcada el más sublime compromiso de actuar de acuerdo a lo practicado. El trabajo en equipo se puede aprender por medio de la educación, la capacitación y el entrenamiento, procesos que debe formular el área de gestión humana y con la activa y decidida participación de todos en la empresa, para estar disponible y dispuesto cuando se tenga que hacer parte de un equipo. Esto debe ser considerado como una inversión y no un costo. No hay escapatoria. Cuando toca ser parte de un equipo, lo mejor es hacer el mejor esfuerzo, lo cual también es un método de aprendizaje.